¿Cómo funciona el tínder bovino? ¿La idea detrás del tínder bovino cuál es? Es encontrar la pareja óptima entre un toro y una vaca de tal manera que su descendencia sea bastante productiva. Y de esta manera identificamos en la descendencia cuáles son los animales con mayores valores genéticos que significa que serán más productivos. El productor, en este caso, nos entrega una muestra de sangre que nosotros traemos a la corporación y analizamos mediante nuevas técnicas moleculares. El resultado de ese análisis es el que nos permite recomendarle nuevamente al productor qué cruzamientos, qué animales seleccionar y hacia dónde dirigir su productividad. ¿Cuál es la idea de esto? Orientar el progreso genético de la ganadería colombiana no solo basados en lo que se ve, en el rasgo físico que se ve como se ha hecho en las últimas décadas, sino integrar tecnologías de nueva generación como son los datos genéticos de los animales, los modelos computacionales que permiten predecir los valores genéticos y de esta manera obtener un progreso genético un poco más cuantificado y orientado. La plataforma nace con la necesidad de brindarle al productor una nueva herramienta para optimizar la productividad de sus atos, brindarles nuevas estrategias de selección y fortalecer la productividad actual del sistema pecuario. Música 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 Música